Las medusas, las medusas se ven brutos, se ven increíbles, y las mantarrayas, y las mantarrayas, no sé, por ejemplo, ¿qué puede ser el animal favorito? Pueden decir anaconda, pueden decir boa, así de plano, ¿qué? Y la siguiente boa, está dando la boa constricto. Como que tenga grudas. Salven amiguitos. Los amigos se están poniendo bloqueadores. Y demás, porque el sol está en su punto. Así que no olviden traer un bloqueador cuando vengan aquí al acuario. Así que no olviden traer un bloqueador, pero no olviden traer un bloqueador, pero no olviden traer un bloqueador. Como que no olviden traer un bloqueador, porque la mamá se han remplido traer un bloqueador, y ya no olviden traer un bloqueador, pero no olviden traer un bloqueador. La gente se convirtió en su cuadro, no olviden traer un bloqueador, pero no olviden traer un bloqueador. ¡No! People giving them food and it's just like random. How do you make sure that on the next... Oh, wow. ¡Ay, este es el hermanito bebé! ¡Hola, chaval! ¡Hola, chiquillo! ¡Cómo está, chaval! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito máximo! ¡Qué bonito aplastado, aplastado, aplastado! ¡Ve su manita! ¿Ves con chavalita? ¡Oye, sí voltea a verte! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya ni crees que es perro! ¡Se va a asustar! ¿Y tú ahorita me bajo y luego se mueva? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace el venado? ¡Ah! 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 ¡Oh, yeah! ¡Ah! ¡That's the way! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wooemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alfredo, luego vas tú, Alfredo. Luego va Alfredo. Baila, y baila. Más que hay que grabar. Ahora que tienes que grabar. ¡Suscríbete al canal! Para terminar la rutina, ya no vamos a hacer este pato bien. ¿Ok? ¿Sí? ¡Hola! Es que ya estoy lista para salir, pero mis amigos no. Se tarda mucho. Y ya me quiero ir. Salando muy rico aquí en Fuma. Puro guapo. ¿Qué es lo que más nos ha gustado? Todo. Los dumplings. ¿Qué? Ya que estamos disfrutando todavía. ¿Y a ti, Rosalía? A mí, todo. A mí, la tártara de salmón con atún que se mezcla y que viene en hielo. ¿En serio? El dumpling y las brochetas las brochetas. Bueno, les recomendamos que vengan aquí a... Zuma. Tiene un pingüístico de la naturaleza. ¿Será él? Y el pingüístico de la naturaleza. Este es un baile de limón con merenga italiana. Y este es un Zuma Babu que tiene helado de whisky con café. y esto se le quita es mi canción con Cris es mi canción ¡ay que padre! ¡Boliches! ¡Boliches! ¡Bravo! ¡Gusta! ¡La bollona! ¡Bollona! ¡Bollona! ¡Boliches! ¡Boliches! ¿Quién hace el trabajo? Este chaval y Mari somos dos gente de Cente ¿Cómo te pone el boliche? ¡Ni me pregunten! ¿Cómo te pone el boliche? ¡De la coja! ¡Boliches! ¡Molona! ¡Molona! ¡Ahhh! Me robó las fuertes. Pero yo quise que ibas a tirar todas y no tiraste ninguna. Es que les está vendiendo como no. Y aquí con el famosítico Kanki. ¿Cómo decís que me fueras a hacer? No, es fórica porque ganó y es la campeona y se quiere mucho. Vamos a jugar con nuestras amigas aquí. ¡Hey! Saluden. Snapchat. ¡Hey! Este es el equipo de los niños. ¡Hey! Ya estoy lista para dormir. Pero ya no me deja dormir porque hace mucho ruido. Ay, mi tuto. Sin huevos. ¡Yani! Un risotto a la monji. ¿Y tú? Risotto con camarones. Este es el café. Este es el café. Capelini con tomatóe y lechado. Con tomatóe. Un delicioso salmón. Algunos gozos. Hace el café. ¿Estás divertido? No mames. Estoy a la chinganda. Esto es horroroso. Es los Halloween. y se lo pone en el saco, así como de secretaria de la contención y administrativa, así que creen que son finas. Pájaro este, no mames. Hola mariposa, no sé qué es que te va. No, nena. Guay, está horrible esto, ya vámonos. Cómprate un sombrero, son como María de los Ángeles, mira, María de los Ángeles, mira. Pues aquí probando la mascarilla de carbón de bambú que vende Janik de Nick. Es una mascarilla desintoxicante, síganme. Janik Smythe para los interesantes. Disfrutando de nuestro último día. ¡Yay! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! Voy a cocinar a la nanita. En plan de alberquita, relax. Niñita. Mientras ella está en el celular, yo estoy nadando. ¡Feliz! ¿Qué nos puedes decir de tu estancia en Miami Beach? Ya mañana te vas, bueno, en unas horas ya te vas. Que fue maravilloso y espectacular y me la pasé increíble. Y ando bien cansada porque caminamos muchísimo, hicimos mucho ejercicio todos los días. Bueno, ella es Janik Smythe, también conocida como la nenorra. ¡Ay! Eso lo acaba de inventar ella. Eso lo acaba de inventar en este momento Carlita. ¡Ah! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.